Polo Científico Tecnológico y de Innovación Provincia de Formosa La creación del Polo Científico Tecnológico y de Innovación en la provincia de Formosa nace con la necesidad de incorporar un espacio de interacción entre sectores estratégicos para el desarrollo académico, científico, tecnológico, productivo e industrial. Se encuentra ubicado en la ciudad capital de la provincia de Formosa a unos 16 kilómetros del centro de la misma por la icónica Ruta Nº 81 conformando un polo de desarrollo al futuro de la provincia y la región. Conforme a los objetivos planteados para el Polo Científico Tecnológico y de Innovación se desarrolla un espacio físico acondicionado con equipamiento e infraestructura. Se establece la zonificación a partir del área de difusión de la ciencia y la plazoleta del conocimiento generando así un parque de bienvenida en el cual se expondrán constantemente la producción de nuestro polo y será un espacio de articulación y vinculación interactoral entre el Estado, la producción y la industria. La idea fuerza del proyecto está basada en la idea generadora de crecimiento modular tipo colmena y en etapas facilitando el crecimiento futuro con la misma modulación creando un correcto ensamble sin ocasionar modificaciones en los bloques anteriormente desarrollados. Cada nave central contiene bloques con diferentes actividades que se organizan e interactúan entre sí dando al espacio mayor flexibilidad una visión más amplia y completa del mismo. El criterio fue lograr un proyecto sustentable definido por una arquitectura bioclimática para obtener un máximo confort dentro del edificio con el mismo gasto energético. Para eso aprovecha las condiciones climáticas de su entorno gracias a un diseño inteligente iluminación y ventilación natural y el ofrecer al observador la mejor vista del entorno inmediato. El ingreso se realiza desde la ruta número 81 por medio de un camino que atraviesa el predio longitudinalmente. En el sector norte más próximo a la ruta dicho camino se abre hacia la izquierda donde nos encontramos con la casilla de control y estacionamiento con capacidad para 134 automóviles y espacios destinados a motocicletas. Se plantea con circulaciones dobles, senderos peatonales y espacios verdes intermedios para cortinas de sombra vegetales. Inmediatamente se encuentra el ingreso principal sirviendo de transición entre el estacionamiento y el edificio. La nave central 1 es un parque lineal semicubierto en donde se desarrollan acciones de tipo comunitario recreativo e informativo que permiten incorporar el sitio a la actividad zonal. Pues se trata de lugares de identidad, referencia, intercambio e interacción social. El mismo contiene los bloques de carácter público, Secretaría de Ciencia y Tecnología y Administración Central del Polo Científico Tecnológico y de Innovación. Centro de Innovación y Negocios más incubadora de empresas con su expansión libre para exposiciones, auditorio, salón de usos múltiples, bar buffet con expansiones, sanitarios públicos y área de servicio. La plaza actúa como nodo verde de articulación en forma física y visual. Entre la nave 1 que contiene las actividades de carácter público y la nave 2 que aloja los bloques con actividades de carácter privado, proporcionando un microclima otorgado por la biodiversidad de especies forestales dentro de la misma zonas de estar, pérgolas, un anfiteatro con gradas y una fuente de agua. Nave Central 2 es un espacio semicubierto que contiene los bloques que desarrollan actividades de carácter privado como el INTE, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, laboratorios, salas de desarrollo de ciencia, experimentación y centro de gestión de datos. Son plantas modulares y flexibles para la integración teórica y práctica y la producción científica adaptable a las necesidades planteadas por distintos organismos e investigadores. Esta significativa obra para la provincia de Formosa pone su visión por clarificar la ciencia y el conocimiento, genera entusiasmo e inspiración, como una herramienta de desarrollo y autosuperación, donde se posicionará como referente regional en materia de investigación, ciencia y tecnología, y dará a estudiantes y profesionales acceso a los más altos estándares de perfeccionamiento. Gracias. 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 Gracias.